Bueno, todavía me siento rara. No sé cómo disfrutarla o no sé cómo decirles, pero es raro no tener que ir después de 22 años a la escuela. Me parece como raro todavía, pero estoy contenta, estoy feliz. ¿Qué te dejó la educación? Muchas o demasiadas satisfacciones. En principio, bueno, yo hice mi escuela primaria en Coronel Isenleño, después hice mi escuela secundaria en el Colegio San José, y después por cuestiones económicas me empecé a trabajar en comercio y no pude estudiar. Entonces hice el terciario cuando ya estaba casada y con hijos, así que fue bastante sacrificado. Y agradezco al Colegio San Martín, que creo que a veces no se tiene en cuenta lo importante que es tener un terciario en la ciudad. Yo agradezco porque pude hacer mi carrera gracias al Colegio San Martín. Allí tuve de profesora al Padre Abel y cuando finalicé, en el fin del 95, en el año 96, hice todo el año suplencias. La última fue en la escuela parroquial, una suplencia de un mes, y el próximo año el Padre Abel me propone que trabaje en su escuela. No me había dicho que era la dirección. Yo no tenía nada de experiencia porque eran solo suplencias las que había hecho. Y bueno, allí cuando ya estaba en una reunión de padre, como era el Padre Abel, me propone si me animaba a tomar la dirección. Yo le dije, pero yo no sé nada. Y me dice, ¿te animás? Tal vez sea una varita mágica que te está tocando. Y yo le dije, te ayudamos. Sí, le dije, un poco inconsciente, ¿no? Sí, le dije, acepto. Y bueno, y así empezamos. Y verdaderamente siento que fue una varita mágica. Fui muy, muy feliz en todos estos años. ¿Qué cuestiones te quedan de fondo? ¿Qué pensás que la educación nos está entregando a nivel país y a nivel social? Bueno, creo que es un poco lo que hace que me decida a jubilarme. O que por lo que tomé la decisión, ¿no? Un poco porque me siento ya, propio de la edad, un poco cansada. Y aunque sigo amando la educación y si puedo seguir aportando lo voy a hacer. Pero por ahí no con tanta presión, ¿no? Pero sí hay cosas que creo que no nos estamos, en educación no nos estamos adaptando a lo que son los chicos de hoy. Entonces, la sociedad va por un lado y la escuela por otro. Y está siendo difícil ese encuentro. No digo general, porque nunca se debe generalizar. Pero también veo falta de amor por la profesión. Porque las mismas circunstancias lo van llevando. Y para ser docente hace falta mucho, mucho amor por lo que se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!